El jabón de perros nos mandaron, ¿ves? Este jabón es para bañar perros, no para la gente. Esto que mandaron es una mierda, con esto no se come 15 días. Mira Maldonado lo que dan. Fíjate bien que dijiste que era para 15 días, Maldonado. Con esto comes 4 días nada más. No viene papel higiénico. Yo dije en 7 en tu casa. No viene jabón, no viene papel higiénico. Quince días se come con esto. No viene nada, hombre. Una consulta, comerías 15 días vos con media libre de arroz, hijo de puta. Eso, parecía. Esta mierda no sirve, este jabón de perros que nos mandaron. Este es un jabón de perros para bañar perros, no para bañar gente, Maldonado. Deje viejo al presidente que se deje robar el pisto que le donaron. Y que mire el pueblo, que el pueblo es el que está sufriendo. Él no sufre porque él tiene comida en su casa. Él tiene su frijera lleno y uno comiendo mierda.